Dios cuán grande es tu amor Dios cuán grande es tu amor Me dura sin fin y me hace vivir Con plena bondad y placer Que el mundo jamás dará Dios cuán grande es tu amor Que dura sin fin y me hace vivir Con plena bondad y placer Que el mundo jamás dará Ese es el amor de Dios Es muy grande Que Dios te bendiga